En el nombre de Jesús, fuera, totalmente, toma para siempre. Fuera de ahí. Fuera, para siempre, en el nombre de Jesús, en calibre ahora. Sagan todo. Sagan todo y toma, todos, en el nombre de Jesús, salgan todo, 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 todo. Sal, soledad, sal, muerte. En el nombre de Jesús, sal, soledad, muerte, sal, y toma para siempre, muerte. Gracias. Doce, doce, no, está bien. O sea, felicidad, hermano, todo está bien, hermano. De esta manera, siempre, cuando digo a la gente, siempre. A lo, aprende sobre liberación, esas cosas, en el saldo, en el saldo. A lo sigues así, el saldo es no.